Sabemos que en una cohorte de moscas alrededor de 15 presentaron la mutación de ojos blancos. ¿Cuál será la cantidad de moscas de ojos rojos si sabemos que el número total de moscas es de 48? Entonces, conocemos que el número total es igual a la suma de números de cada objeto en el sistema. En este sistema solo tengo dos objetos. Entonces, al desplegar, tenemos que el número total va a ser igual al número de moscas de ojos blancos, que voy a simbolizar como n sub b minúscula, más el número de moscas de ojos rojos, que voy a simbolizar como n sub r minúscula. El término que me están pidiendo calcular son las moscas de ojos rojos. Poseemos el número total y el número de moscas de ojos blancos. Por lo tanto, es simplemente despejar una suma, pasando el número de moscas de ojos blancos a restar. Por lo tanto, el número de moscas de ojos rojos va a ser igual al número total menos el número de moscas de ojos blancos. Una vez que tenemos el algoritmo de soluciones, simplemente reemplazar. El número total es 48 menos el número de moscas de ojos blancos, 15. Entonces, de 5 a 8 hay un 3. Y de 1 a 4 hay un 3. Por lo tanto, en total hay 33 moscas de ojos blancos. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de genética clásica, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.